Ay, mi vida Este es mi sentimiento para ti Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar Que formas que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mi por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala de oro Olvídala Arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de oro Olvídala Arrácala de ti Es justa otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala de oro Olvídala Arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de oro Olvídala Arrácala de ti Es justa otra ilusión Compañero Que te escuchan Sabrosura 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 Hermano Es tu deber luchar Para olvidar Hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor en su camino No sé si por venganza Por rencor O porque tú no le convieres O tal vez fue que nunca perdonó Que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores Cuando no eras todo en sus miradas Yo sé que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Yo a ella la vi llorar Amargas noches Cuando injustamente La cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide Que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentira Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Ya lleno su amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y aunque sepas el tiempo Olvídala 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 Y aunque sepas el tiempo Y aunque sepas el tiempo Olvídala 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 Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste, que en ti me inspirara Una canción linda, que llegara al alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componía alegre, pero ahora romántico Y quien no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y quien no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias De mujer bonita La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito desde el día Que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte ya tenía Sabes que mis horas son escasas Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De niña bonita De mujer bonita Iván Iván Álvarez Mi amigo De siempre De siempre Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti Es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor Y no de olvidos Que más quieres que venga a demostrar Si por ti puedo dar La vida Mi reina Mi reina La vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina Mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y había un velero Del mar viajero Y en su destino Vamos tú y yo Hadas madrinas Rondan mis sueños Lloran sus vidas Por nuestro amor Era un velero Del mar viajero Y el sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó Ay yo Giovanni y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández Doctor Omar O'Bando En el valle No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivias tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida ¿Quién dijo que el amor no era verdad? ¿Quién dijo que el amor no era verdad? Que es vano y que quizás no existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño Que una estrella que caía Que caía En tu mirada Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y en ese sueño Fue el marinero El mar por ella Me preguntó Si era de Marte O era de Venus De mi princesa Se enamoró Y ahí va el velero Del mar viajero El sol del alma Se lo llevó Se lo llevó Justo Y Julio Chacón En Alpalema Se lo llevó Alonso Reyes Alonso Reyes Y Alfonso Quintero Nuestros amigos Ven por favor Quiero Quiero tenerte Quiero tenerte No tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Le hacen daño a nuestro amor Juré quererte Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Alonso Luis Ernesto Y yo vamos En Beneglín Darío Valenzuela El brujo de la consola Música Dicen por ahí Que no merezco tu amor Que solo soy El que tu vida va a destruir Que gran dolor Siento aquí en mi corazón Pero también Hay tanto amor para ser feliz Quieres dañar Quieres dañar lo más puro Lo único lindo que tengo Y todo para que sufras Y que yo sufra también Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Ya no sufras Dios dará la razón Uy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz No hay quien pueda acabar Nuestro amor Es obra de Dios Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Ay mi vida Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero Pa' decirle que no he podido olvidar Que por más que lo intente Sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día Sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre Sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir Hoy que la busques tú es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala Olvídala A las ganas de ti Ya tiene un dolor Olvídala Olvídala A las ganas de ti Que busca otra ilusión Música Compañero Y escucha Sabrosura 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 Música Hermano es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere A quien A quien gracias a Dios ya te olvidó Y encontró amor en su camino No sé No sé si por venganza Por rencor o porque tú no le convies O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira Mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en sus miradas Yo sé que le falté debo pagarle pero que me perdone Yo a ella la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentira Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Ya lleno tu amor Olvídala mejor Olvídala 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 Carita sonriente, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste Que en ti me inspirara, una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componí alegre, pero ahora romántico Y quien no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y quien se acompaña, quien te acaricia Y quien no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y quien se acompañen de caricias De mujer bonita Música La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito desde el día Que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte ya tenía Sabes que mis horas son escasas Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y quien no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Iván Álvarez Mi amigo Mi amigo De siempre Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti Es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré Contigo 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 Y el mundo que hoy he puesto Ante tus pies Llénamelo de amor Y no le olvidos Que más quieres que venga a demostrar Si por ti puedo dar La vida Mi reina La vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina Mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y había un velero El mal viajero Y en su destino Vamos tú y yo Habas madrinas Rondan mis sueños Lloran sus liras Por nuestro amor Era un velero Del mal viajero Y el sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Giovanni y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández Doctor Rosso Omar Obando En el Valle No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herido No sé ni cual idilio vivias tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es vano y que quizás No existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí Todo mi amor Y el sueño Que una estrella Que caía Que caía En tu mirada Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y en ese sueño Fue el marinero El mar por ella Me preguntó Si era de Marte O era de Venus De mi princesa Se enamoró Y ahí va el velero Del mar viajero El sol del alma Se lo llevó Se lo llevó Justo Y Julio Chacón En Alpalema Se lo llevó Alonso Reyes Y Alfonso Quintero Nuestros amigos Ven por favor Quiero Quiero tenerte Quiero tenerte No tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo Tener de nuevo Sé que te voy a querer Sé que te voy a querer Ya no sufras No te preocupes No te preocupes Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí Mi amor No te preocupes Y yo te haré feliz Música Ay, hombre Mister Ernesto Y yo vamos En Medellín Darío Valenzuela El brujo de la consola Dicen por ahí Que no merezco tu amor Que solo soy El que tu vida va a destruir Que gran dolor Siento aquí en mi corazón Pero también Hay tanto amor para ser feliz Quieres dañar lo más puro Lo único lindo que tengo Y todo para que sufras Y que yo sufra también Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí Mi amor No te preocupes Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí Mi amor No te preocupes Y yo te haré feliz No hay quien pueda No hay quien pueda Acabar nuestro amor Digan lo que quieran Que hablen mal de mí Ay mi vida Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? Que formas que no intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídalo No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala mejor Olvídala Atráscala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Atráscala de ti Es justo otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi corazón No sale de mi pensamiento No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala de dolor Olvídala 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 de ti Ya tiene otro amor Olvídala de dolor Olvídala Olvídala de ti Es justo otra ilusión Olvídala de dolor Compañero Y te escucha Sabrosura 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 Hermano Hermano Es tu deber Luchar Para olvidar Hacia quien No te quiere A quien Gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé si por venganza Yo a ella la vi llorar Amargas noches Cuando injustamente La cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide Que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Alán Gana de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Alán Gana de ti Me busca otra ilusión No te olvidaste Que tú me has pillado Olvídala Hay hombres Ojos expresivos Caritas sonrientes Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara Que llegara Que llegara el alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componía alegre Pero ahora romántico Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias Y quien no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias De mujer bonita La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuanto yo quisiera Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loco Me tienes loquito Desde el día Que mis ojos vieron Tu mirada Supieras la dicha Que sentía Con solo mirarte Ya tenía Sabes que mis horas Son escasas Que poco me encuentro Aquí en el valle Pero me llevaré Pero me llevaré Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias Y quien nos inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita De mujer bonita De todo lo que hemos pasado Toast to the ones Here today Toast to the ones That we lost That we lost on the way Cause the drinks Bring back All the memories And the memories Bring back Memories Bring back Yo There's a time That I remember When I did not Know no pain When I believed When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart Feel like December When somebody say your name Cause I can't reach out To call you But I know I will But I know I will one day But I know I will one day Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything will be alright Go and raise a glass And say Here's to the ones That we got Cheers to the wish You were here But you're not Cause the drinks Bring back All the memories Of everything We've been through Toast to the ones Here today Toast to the ones That we lost On the way Cause the drinks Bring back All the memories And the memories Bring back Memories Bring back Yo Memories Bring back Memories Bring back Yo There's a time That I remember When I never felt so lost When I felt all of the hatred Was too powerful to stop Now my heart Feel like an amber And it's lighting up the dark I'll carry these torches for you That you know I'll never drop Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything Gonna be alright Go raise a glass And say Here's to the ones That we got Cheers to the wish You were here But you're not Cause the drinks Bring back All the memories Of everything We've been through Toast to the ones Here today Toast to the ones That we lost On the way Cause the drinks Bring back All the memories And the memories Bring back Memories Bring back Yo Memories Bring back Memories Bring back Yo Memories Spring back Memories Bring back Yo Yeah, 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 yeah Yeah, 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 no, no Memories bring back, memories bring back, yo Beautifying gather on the tree Fill the glass and maybe come and sit with me So kiss me under the mist at all Pour out the wine and stones and pray for the sand was snow I know there's been pain this year but it's time to let it go They say you never know But for now, Merry Christmas We'll dance in the kitchen while I'm a glow We both know love but this love we got is the best of all I wish you could see through my eyes then you would know My God, you look beautiful Right now, Merry Christmas The fire's raging on and we all sing along to the sun Just having so much fun While we're here can we all spare a spot for the ones who have gone Merry Christmas everyone So just keep kissing me under the mist at all Pour out the wine and stones and pray for the sand was snow I know there's been pain this year but it's time to let it go They say you never know But for now, Merry Christmas We'll dance in the kitchen while I'm a glow We both know love but this love we got is the best of all I wish you could see through my eyes then you would know My God, you look beautiful Right now, Merry Christmas I feel it when it comes Every year's happiness carry on Filled up with so much love All our families and friends are together where we all belong Merry Christmas everyone Merry Christmas everyone Gracias por ver el video Gracias por ver el video Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar la vida Mi reina, la vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina, mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y había un velero del mar viajero Y en su destino vamos tú y yo Habas madrinas rondan mis sueños Lloran sus liras por nuestro amor Era un velero del mar viajero Y el sol del alba se lo llevó Se lo llevó Giovanni y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández Doctor Omar Obando En el Valle No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivias tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es vano y que quizás No existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño Que una estrella que caía Que caía En tu mirada Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y en ese sueño Fue el marinero El mar por ella Me preguntó Si era de Marte O era de Venus De mi princesa Se enamoró Y ahí va el velero Del mar viajero El sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Justo Y Julio Chacón En Alba Se lo llevó La tierra O era de Venus Nunca El lleno Se lo llevó Todas las Todas las Todas las Todas le Todas las